La primera, acceder a especialidades médicas. Puedes necesitar un otorrino, un dermatólogo, un ginecólogo. Puedes acceder a todos los especialistas con solo una llamada, porque no vas a tener que pasar por el médico de cabecera, sino que te van a dar día y hora en el momento en que tú llames al centro elegido por ti.